Hola a todos, yo soy Dami, Dami Kanko, prefiréis llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Radical Red en el cual tengo pensado pasarnos la mansión, ver si por algún casual podemos conseguir un Pokémon bastante especial, que ya veremos cuál es, y además también pasarnos el gimnasio, pero claro, primero, para entrar en ese gimnasio tenemos que pasar la mansión. Lo dicho, también, a la hora de ir al gimnasio, lo que sí que haremos será cambiar algún Pokémon del equipo simplemente porque queremos meter a Polito, que es lo que pasa, si meto a Polito, creo que lo que voy a hacer es cambiar a Scolipid o bien a Melodic, ¿por qué? Porque considero, bueno, incluso Toton también puede ser una opción bastante interesante de cambiar, porque considero que, oye, pues puede estar bastante bien... ¿Este quiere combatir? A verlo. Ah, pues sí, sí quiere combatir. Vale, pues puede estar bastante bien simplemente para, digamos, tener un equipo un poco... bueno, que podamos coger a Blaine y partirlo por la mitad sin ningún tipo de problema, ¿no? Vale, este tiene Intimidate, no tiene Intimidate, así que de un Earthquake debería caer. Me lo paso a Rakirito, vale, Gen Busuu de nivel. Viene con Grimmsnarl, Iron Head directamente, es un por dos, ¿cierto? Es que no pegamos por esta ni nada, pero es un por dos más el ataque físico de este dicho que casi lo tumba. Viene con lo que viene a ser el... Ogo Sucio creo que ha sido, o ha sido Karantoña, no lo he leído bien. Creo que ha sido Play Rough, es decir, el Karantoña. No, perdón, ha sido Full Play, Full Play creo que ha sido. Pero... Bueno, da igual. Y Hunstone, eh... Voy a meter un Dual Windbeard que le pegamos por Stab, por lo que... Bueno, no le quito prácticamente nada, eh. Last Respects. Bueno, a ver, me revienta. ¿Qué querés que te diga? Voy a sacarle por aquí, diría yo, que... A ver, puedo sacar a cualquiera realmente, creo que somos más rápidos que a cualquiera, ¿no? Me atrevería a decir, no lo sé, pero... Ahí está, Hunstone para el piso. Perfecto, ok. Vamos a intentar curar, bueno, intentar no vamos a curar directamente, ¿vale? Y lo que sí que voy a hacer es, de primera, ver si podemos... Vale, creo que era en la planta de aquí abajo. Ir a por el Pokémon que yo había comentado antes, ¿vale? Era en esta planta, ¿vale? Y de aquí era todo a la derecha. Y subir aquí arriba, ¿vale? Y diréis, vale, pero aquí no te van a dejar pasar. Efectivamente. Porque tenemos que utilizar el Scope Seal. ¿Vale? Que quiero recordar que lo tenemos. Bueno, a ver, quiero recordar, no, lo debemos tener, ¿vale? Aquí está. ¿Por qué no me deja? ¿Cómo que no? No entiendo. O sea... Vale, sí, pero ¿por qué no me deja? Oye, que sé cuál es, sé cuál es. ¿Por qué no me deja? Bueno, imagino que será después de pasar la medalla o... No lo sé, la verdad. Pero en principio debería dejarnos pasar por aquí. Y aquí es donde podemos conseguir... Creo que era Wiggenfire. Bueno, lo que viene a ser la forma Paradox de Entei. Bastante interesante, por cierto. Por cierto, pero bueno, si no podemos pasar... ¿Qué quieres que te diga? Que no puedo hacer nada, literalmente. A ver, por aquí quiero recordar que había objetos efectivamente. Claro, la cuestión es, si no puedo pasar por ahí... No me rentaría atrapar Pokémon. Claro, es que no me renta atrapar Pokémon aquí ahora mismo. ¿Por qué? Porque los Pokémon interesantes que podemos atrapar... ¿Vale? Están en esa... Justamente donde se consigue ese Pokémon también. ¿Vale? Y como él es un Pokémon estático, en principio... ¿Vale? Pues soy tan listo que no tengo con qué pegarle. Voy con U-Turn para al menos poder salir del campo. Voy a sacar aquí a Dami. Y voy a ir directamente con Liquidation. Debería ser más que suficiente. No me lo bajo. Otro Liquidation. Me quema. Es un Flip Turn. Sunny Day. Ok. Flip Turn. Y aquí creo que tal vez sería buena idea sacar a Dario. Simplemente porque, oye... Me voy a meter un Earthquake y me lo voy a bajar. No, o sea, está a nivel 69. Y está encima de meter un crítico. Bueno. Ok. Lo que iba diciendo. Los Pokémon interesantes están en la planta de Cuyenfire. Por lo que realmente... Es que no... No renta. Literalmente atrapar Pokémon todavía. Porque recordad que atrapamos un Pokémon por ruta. Entonces, si atrapamos un solo Pokémon por ruta, a mí no me interesa para nada pues atrapar Pokémon Jacky. Por cierto. A ver. No hay que hacer nada en esta planta. O sea... Y en la planta de arriba tampoco, imagino. Vale. Entonces tengo que bajar. Quiero pensar. O por aquí bajo hay algo. Creo que no, ¿no? Bueno. Por aquí hay algo... Bueno. Estos son los libritos que, por cierto, nos cuentan un poco la historia sobre lo que pasó en la mansión. Pero, sinceramente, no me voy a parar a leerlo porque me lo he leído 500 veces ya en lo que llevo jugando Pokémon. ¿Vale? Así que lo he dicho. Una Skate Rope. Lo que viene a ser una Cuberta Huida. ¿Vale? Y a ver. Por algún caso había algo más por aquí. Vale. Aquí hay una puertecita. Y al lado tenemos una MTMT que sí que podemos conseguir. ¿Vale? Vamos a ir a por ella. No sé cuál será. Gagshot. Esto creo que era el... Ah, ¿cómo se llamaba? Lanzamugre. Lanzamugre en español. Vale. Creo que tengo que pasar por aquí. Y esto creo recordar que era un miniboss. ¿Puede ser? Era un miniboss. Vale. No, no. No es un miniboss. Ok. Vale, vale, vale. Menos mal. Voy con el Skate. Lo debería tumbar con golpe. Es un x2 y ese bicho no tiene una defensa física bastante buena. De hecho, todo lo contrario. Es simplemente un crítico. Madre mía, qué barbaridad. ¿Vale? Orion 2. Voy con Dual Wombit. Eso ha bastante tocado. Va, es más rápido que yo ahora mismo. Bueno, no es más rápido que yo. Guau. Y eso que me ha paralizado. Pero bueno. Un nido. Vale. Recordar que podemos atrapar en los nidos. O sea. Voy a aprovechar. Vale. Voy a aprovechar para atrapar en este nido. A ver qué Pokémon hay. Plurzel. Puede estar bien. O sea, realmente no me parece un Pokémon bárbaro. Bárbaro. Pero puede estar bien, digamos. La Fluxel puede estar bastante bien. Podríamos decir. Vamos a ir tal que así. Vamos a hacerlo rápido. Simplemente porque, bueno. Por ahora tampoco es que vayamos a hacer la gran cosa, ¿no? Voy a meterle un Max Overgrowth. Vale. Ya que estamos. Bastante pump up se lleva. Vale. Otro Max Overgrowth. O como se diga. Y vamos a romperle ya lo que viene a ser el escudo. Y en principio ya en este turno. Si le pega. Ahí está. Deberíamos poder atraparlo. Vale. Le voy a tirar directamente. Tengo Dive Ball. Pues voy a ir con una Dive Ball. Vale. Simplemente porque, bueno. Le pega. Sin más. Tipo agua. Una Buseo Ball. Ok. Está bien. Y encima creo que puede tener la habilidad oculta. No estoy seguro. Pero. Vale. Nos da incluso objetos bastante interesantes. Como los parches. Y además también un trozo de ocio. Vale. Vamos a mirar primero que nada. El Pokémon como tal. Está aquí. Creo que debería tener. Tiene Technician. Pensaba que era nada rápido. Uh. Ojo eh. Porque este bicho puede estar muy bien eh. Pura coña. Si aprende movimientos. Que. Digamos. Peguen con menos de 60 de potencia. Puede estar muy pero que muy bien eh. Muy pero que muy bien. Vale. Aquí la cuestión es. Tengo que bajar. Creo que es por aquí. Por ese escalón. Bueno. Por esas escaleras. Me imagino que. No es ninguno de los dos. Botones que he tocado ya. Por ende. Si no es ninguno de los dos. Que ya he tocado. Tengo que ir a la planta. De arriba. Vale. Eh. Una MT. Esta no la pillé antes. Heat Wave. Oh. Bueno. Voy a poner el Heat Wave eh. Bueno. Y soy tan imbécil que me meto en medio. De donde no debería. Pero bueno. Sin más. Iron Head es un por cuatro. No lo debería aguantar. Ahí está. Perfecto. Ah. Bueno. Un Pokémon solo. Me sirve. Vale. Entonces. Si no es ese. Ese fue el que activamos antes. No verdad. ¿Cuál fue el que activamos antes? Creo que fue el de abajo. Me parece. Ahí me estoy equivocando. Pero quiero recordar que fue el de abajo. Vale. Entonces. Yo aquí ahora. Creo que me tengo que tirar por el de delante. No estoy seguro. De verdad. Ahora mismo. No. Iron Head. No imbécil. Era Earthquake. Vale. Que es un por cuatro. Y me lo voy a bajar al Magneton. Vale. Tudo a nivel este bicho. Earthquake por aquí también. Si no cae lo dejo muy tocado. Vale. Ahí está. Y provoca. Esto es un por cuatro también. De cajón. Así que para el piso. Perfecto. Ok. ¿Se podía bajar por las escaleras? Oh. Bueno. Ok. Ahí me sirve. Entonces. He de suponer. Que no es por el primero. Sino que es por el segundo. ¿No? Creo que tiene que ser por el segundo hueco. Diría yo. Y creo que no me he equivocado. Creo. Hombre. Una mega piedra. ¿Cuál es? Cameructita. Creo que no tenemos a Cameruct ni nada por el estilo. Pero una Cameructita. Ojo. Una Cameructita. Ojo. Vale. Mira. Sí. Efectivamente. Estamos en la parte de abajo. Y esto sí que era un miniboss. Y creo que era un combate doble. Vale. Me suena que era un combate doble. En el cual había un Pokémon. Vale. El cual tenía clima. No estoy seguro. Me suena de algo. Ahí va y me estoy equivocando. Pero. Para prevenir. Ok. Vamos a cambiar. Creo que voy a quitar de aquí. Yo diría que Scolipid. Que a ver. Scolipid realmente me puede venir bien. Porque tiene el Speed Boost. Vale. Voy a dejar a Toton. Vale. Y voy a empezar. Diría yo. Que con Polito. Ahí va y me estoy equivocando. Repito. Pero. Quiero recordar. Que era así. Quiero recordar que tenía. Dos Pokémon. Vale. Tiene un Arcanine. Ok. Pues me he equivocado. Pensaba que era. Igualmente le puedo meter unas buenas galletas. Este movimiento. ¿Cuál es? No me suena de nada. Muy buen golpe. A lo mejor me estoy equivocando yo. Con otro juego. Bueno. Con otro juego. Con lo que viene a ser Pokémon Añil. Vale. Pero es que. A ver. Ni al dicho como pega. Y eso que no le he cambiado la naturaleza siquiera. Pero repito. A mí me sonaba mucho. Me sonaba bastante. De hecho. De que. Aquí había un combate tocho. Pero me he equivocado. Bueno. Vanetita. Bueno. Vaynet. Tampoco lo tenemos. Creo recordar. Claro. Es que tengo tantos Pokémon atrapados. Que. Bueno. Y hay muchos que no he evolucionado. Por cierto. Vale. Lo evitamos. No voy a activar todavía esto. Voy a activar esta MT. Blizzard. Bueno. Realmente. A lo tonto. Vale. En la mansión. Bueno. Sí. En esta mansión. Hemos conseguido ya. Varias MT. Interesantes. Heatwave. Ventisca. Vale. Aparte de estas dos. También el Gunshot. Vale. Mira. La llave secreta. Que esta es para poder entrar al gimnasio. Perfecto. Y aquí abajo. Otra MT. Que es. Witherball. Bueno. A ver. No está mal. Y puede servirnos. Pero. Sin más. Vale. Sin más. Bueno. Muy bien también. Eres inteligente. Demasiado. Parece ser. Tanto. Que te metes delante de NPCs. Cuando ves que hay una puerta cerrada. Pero bueno. Aquí no pasa nada. No pasa nada. No tenemos prisa. Mira. Bomba lodo. Gangshot. Como pega ese bicho. Chaval. No. Perdón. Esto no es bomba lodo. Esto es. Bomba fango. Bomba fango. Que claro. La meten por cuatro. Pero se lo hemos bajado. Porque si no me hubiese reventado a mí directamente. Vale. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a cambiar. Y de hecho debería cambiar. Voy a cambiar a Dami. Simplemente para aprovechar liquidation. Con la lluvia. Vale. Y ya está. Fuera. Para el piso. Bien. Bien. Entonces aquí ahora. Quitamos esto. Vale. Y ya podemos ir directos al gimnasio. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Por cierto. A ver. Un segundo. Eh. Llevo. 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 No está nada mal. Por cierto. ¿Por qué coño ahora no tengo? ¿Cómo salgo de aquí? Esta es la pregunta. ¿Cómo salgo de aquí? Tengo que activar. ¿Dónde? Vale. Tengo que activar esto. Quiero pensar. Porque si no. No sé cómo bajar. O sea. Vale. Ok. Tenemos la puerta abierta. E imagino que ya efectivamente podemos salir. Perfecto. Bien. Vamos a ir primero que nada a curar. Vale. Primero que nada vamos a curar por aquí. Además también recargamos. Creo que lo harán. El Oran Verde. Mami al Pokevial. Efectivamente lo tenemos recargado. Y lo que vamos a hacer es poner de primeras a Dami. Vale. Y voy a repasar un segundo el equipo de Blaine. Vale. Lo voy a buscar. Count of Leaders. Aquí está. Es el penúltimo. Y me empieza con un Armarouch. Y tiene el Sol permanente. ¿Cuál es la cuestión? Que con la lluvia creo que deberíamos poderlo cambiar. Y el único que me lo puede llegar a cambiar es el Mega Charizard. Y entonces creo que no sería una mala idea. Bueno. Primero que nada. Vale. Politoad. En el caso de Politoad. Debo cambiar la naturaleza. Vale. Ponerle una que le suba la defensa especial. ¿Por qué? Simplemente porque Politoad. Vale. Va a ser carne de cañón en la primera ronda. Vale. En el primer momento. ¿Por qué? Porque va a salirme con Armarouch. El cual tiene Energy Ball. Claro. Si me viene con Energy Ball. Pues estoy un poco jodido. Pero entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo recordar que puede aprender Viraje. Al aprender Viraje. Vale. El Flip Turn. Efectivamente. Lo puede aprender. Lo que vamos a hacer es. De primera. Ponemos la lluvia. Metemos Flip Turn. Y sacamos a Dami. Punto. Y ahí empezamos a barrer. Y ya luego. Podemos intentar quedarnos un poco más tranquilos dentro del campo. Vale. Y le hemos puesto el Flip Turn. Y listo. Entonces. Vamos a ir ya directos con Dami. Bueno. Dami con el equipo entero. Quiero decir. Es que miraré el Sol permanente. Qué barbaridad. Bueno. Vamos para adelante. Recordar que aquí son preguntas. Ok. Dice. Bueno. Claro. Cuando me pregunte. ¿Caterpie evoluciona Metapod? Sí. Efectivamente. Pues para adelante. Bien. Ni tan mal. ¿No? Ok. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es? Dice. Bueno. Nueve. Nueve. No son nueve medallas. Por favor. A ver. Subarle un poquito al nivel. No. 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 Le do sin querer. Le do sin querer. Vale. Vale. Ok. 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 No sabía que se podía responder dos veces. Pero bueno. Ok. Vale. A ver. Siguiente pregunta. Poliwag evoluciona tres veces. Poliwag a Poliwirl. De Poliwirl a Poligrad o a Polito. Pero no son tres veces. Son dos. Vale. Son dos. Vale. Cierto es que tiene tres evoluciones. Pero no evoluciona tres veces. Por favor. ¿Dónde está aquí? Hola. ¿Me obligas a combatir? ¿En serio? No jodas. No me jodas que tengo que... O sea. Estoy obligado a combatir ahora. La madre que me trajo tú. Pues nada señor. Es lo que toca ¿no? A ver. No me esperaba que tuviese que combatir. O sea. No me sonaba de esta forma ¿no? Tipo era todo el rato preguntitas. Y. ¡Epa! Un pensado. Esto va a venir con fake out casi 100%. Este es un flip turn. Sé que está el sol. Pero. Bueno. Y lo puedo aprovechar simplemente para irme yo del campo también. Me viene con inferior. Vale. Y vamos a comprobar si por algún casual puedo cambiar el clima. Lo puedo cambiar. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora incluso vamos a aprovechar para meterle... No me equivoco muy bien. No quería hacer esto. Quería meterle un flip turn simplemente para cambiar yo desarrollo. Cuidado. Vale. Flip turn. Lo voy a quitar poco. Por cierto. Sanflora en este juego no era tipo fuego también. No era tipo fuego el bicho este. Vale. Ice punch. Ice punch y le pego un por dos. Entonces no es tipo fuego. Me sonaba que era tipo fuego. Sanflora para el piso. Vale. Mi ensado lo voy a meter en el square directamente. Bueno. Viene con fake out. Tengo la lluvia todavía. El square. Me lo bajo. Vale. Me viene con Arcanine. Liquidation. Le voy a meter un por cuatro. Más la lluvia. Más el stab. Para el piso. Sigo con la lluvia. Le voy a meter otro liquidation. Otro por cuatro. Para el piso también. Politon sube de nivel. Y se me acaba de terminar la lluvia. Pero igualmente. Epa. ¿Cómo que la? Claro. La mega decente es corta. Ojo. Gualmente sigue siendo un por dos. Más el stab. Más el golpe que mete este bicho. Así que que ver. Verito. Lo vamos a curar aquí. Ok. Otro combate obligatorio. Sin más. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Tiramos de mega. Flip turn. Básicamente la misma. Vale. Steel rock. Ok. Gua chaval. Que golpe. Muy buen golpe. Puede sacar a Polito por aquí. Para poner la lluvia. Y vamos a hacerle exactamente la misma flip turn. Tente por. Uh. Cuidado. Que me deja igual que él. Vale. Nos bajamos al like and rock. Y sacamos por aquí a Dami de nuevo. Voy a venir con. Dermanitan. Bueno. Voy a meter un liquidation. Ya que está la lluvia. Vale. Es un por dos. Más el stab. Más la lluvia. Más la mega. O sea. Este bicho es que revienta. Vale. Gliscor. Más de lo mismo. Liquidation. Es que no. Sin más. O sea. Esto es barrer. 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 Y Ursaluna. A no ser que se proteja. Vale. No se proteja. Quiero que me lo bajo de un golpe. Ahí está. Eximamente críticos chaval. Qué barbaridad. Liquidation de nuevo. Y es que esto es un coser y cantar. Sinceramente. O sea. A ver. No es por darme la D. Pero. La verdad es que. Serio tío. Otro combate más. La verdad es que con la lluvia. Es una maldita barbaridad. Uh. Combate doble. Bueno. Sirve porque el cambio y el clima. Voy a tirar de mega. Vale. Mega. Yo diría que mega. Ice punch aquí. Vale. Es el que más problemas ha podido llegar a dar. Y escaldar por otro lado. Vale. Aquí. Ojo. Porque al ser un combate doble. Sí que puede ser problemático. Por cierto. El combate contra Blaine. Creo que no es un combate doble. ¿Verdad? No. No. Tiene pinta de que no es un combate doble. Eso es un por cuatro. No bien. Noivern cae. A no ser que sea Sash. Y es Sash. Aeroblast. Lo voy a aguantar sobrado. Es power. Ahí no lo aguanto. Pero bueno. Sin más. Voy a sacar a Fembu. Diría yo. Y. Voy a meter. Un liquidation aquí. Y un fake total. Porque si me bajo ya el Noivern. Ahí está. Noivern para el piso. Y listo. Bien. Le quedan tres Pokémon. Perdón. El equipo entero todavía. Se podría decir. Voy a ir con liquidation por aquí. Y diría. Mandarle un escaldar. A este flot. ¿Vale? No voy a bajar el porcanado en golpes. Está la lluvia y demás. O sea. Sin más. Me quema. Con el cuerpo ya más. Esto lo aguantamos. ¡Uh! Ojo. Que se aumente la velocidad. Y es el Ifor. Ok. Escaldar. A ver si por algún casual lo quemo. No lo quemo. Vale. Recuperamos vida con Genbu. Y le queda Excadrille. Ok. Pues me da a mí que voy a tener que tirar de liquidation por aquí. Y voy a ir con un Icy Wind. Porque creo que no me voy a bajar al Excadrill. Ah. Pues sí que me lo bajo. Pensaba que no me lo bajaba. Simplemente. ¿Vale? Por el... ¿Cómo se está ahora? El... El estar quemado. ¿Vale? Pensaba que no me lo bajaba. Bueno. Igualmente ya este combate está hecho. ¿Vale? O sea. Aunque venga aquí se guste un montón. Ya el combate está perfecto. Entonces. Bien. Voy a tirar de última vez. Creo. De poquedial. Ahí está. Y ahora sí que de primera vamos a ir con Polito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está Blin. Y lo que vamos a hacer es... Repito. De primera. ¿Vale? Aquí viene este señor. Vamos a ir tranquilitos. No tenemos prisa. Me va a venir casi. ¡Uh! Shiny. Qué bonito, ¿eh? No lo había visto. Pero Shiny no era negro. Me suena que era otro color el Shiny. Creo que este no es el Shiny real. Pero bueno. Igualmente está guapo. Está bastante guapo. Vale. Lo que vamos a hacer aquí. ¿Ok? Es tirar directamente de Flip Turn. ¿Por qué? Porque va a venir con Energy Bola. Y en principio no debería tumbarme. ¿Vale? Ahí está. Bien. Flip Turn lo voy a dejar tocado. Bien. Digamos. No sé. Sin más. Bien. Y ahora la idea sería sacar a Dami. ¿Vale? Para aprovechar la lluvia con la Mega. Mega. Y empezar a spamear Delicidation. Como si fuese yo aquí. Vamos. Como si estuviese loco. Básicamente. Porque es que el lado rápido me va a permitirse más rápido que cualquier Pokémon suyo. ¿Vale? Así que es lo que hay. Bien. Entonces. Aquí ya directamente. ¿Vale? Va a venir seguramente con algún Pokémon que me puede intentar parar. ¿Cuál es la cuestión? Que el único Pokémon que me puede parar. Creo. Que es. Bueno. Exegu Turn no me va a hacer nada. ¿Vale? Exegu Turn no va a poder pararme. En principio. De todos modos. Lo que sí que voy a hacer para asegurar es tirar de Flip Turn. Lo voy a dejar tocado. ¿Vale? No está mal. Y ahora el Pokémon que yo saque. Voy a intentar que sea. Diría. ¿Vale? Diría que Darío. ¿Por qué Darío? Pues por el. Darío o saco Scolipid. Creo que voy a sacar Scolipid. Porque me puedo bustear la velocidad de este turno. Giga Drain. Ok. No va a quitar nada. Ahí está. No me ha gustado la velocidad. Me acuerdo. Le voy a meter un x4. Así que me lo bajo. Vale. Ahí está. Perfecto. No he visto que me haya gustado yo la velocidad. A lo mejor sí que lo he gusteado. Pero no me lo he dado cuenta. Sinceramente. Vale. Continúa la lluvia. Ahí está el Speed Boost. Ok. Me sale con. Bueno. La forma de Voltarona. Sin más. Vale. Sin más. Aquí tengo la opción de cambiar. Pero creo que mejor voy a dejar caer a Scolipid. Le hago algo de daño. Simplemente para bajar la velocidad. Leer Blitz. Vale. Sigue la lluvia. Voy a aprovechar para sacar a Darío. Vale. Voy a ir con Dual Windpid. Es un x4. O sea. Un x4 más el stat. O sea. Es una barbaridad de movimiento. Me vienen con Goher Spawn. Creo que voy a ir con Dual Windpid. Es más rápido que yo. Lo aguanto. Igualmente el Dual Windpid. A ver. Es un x2. Más el stat. Lo dejo ultra tocado. Pero no lo voy a tomar. Lo dejo muy tocado. Pero no lo voy a tomar. Entonces. Sigue la lluvia. Nada. Aquí obviamente me va a reventar. Sin más. Tengo que sacar a alguien. Que pueda. Hacerle frente. Y creo que voy a sacar a Melodic. ¿Por qué? Porque es el único. Me da a mí. Y voy a poder hacerle algo. Voy a ir con Lanza Llamas. No cough. Lo aguanto. Y Lanza Llamas. Creo que debería ser suficiente. Ahí está. Perfecto. Bien. Me saca Charizard. Va a ser su Mega. ¿Vale? Va a ser su Mega. Y probablemente intente venir a pegarme. Para tumbar. Obviamente. Trago un Pulse. Ahí está. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues exactamente la misma de antes. Sacamos a Polito. ¿Vale? Le cambiamos el clima. Voy a ir con Flip Turn. Me tumba. Me da igual. ¿Por qué? Porque yo ahora saco a Dami. ¿Vale? Y de un Liquidation es suficiente para tumbarlo. O sea. Es un por dos el Stable a Lluvia. Y además también la Mega. O sea. El Charizard no supone un problema. Bien. Y su último Pokémon es Typlosion. Y que con un Liquidation en principio debería caer. Diría yo. Así que. Perfecto. Chaval. Madre mía. Qué barbaridad. De combate. O sea. Ha sido muy pero que muy facilito. Y gracias todo al Polito. Porque si no hubiese sido por el Polito. Este combate hubiese sido una maldita locura. ¿Por qué? Mirad. O sea. Lo voy a mirar directamente en esto de Radical Red. Tenemos. Ojo. En el caso del Charizard. ¿Vale? Para los Pokémon de tipo agua tiene Solar Beam. ¿Vale? Rayo solar. O sea. Tiene para cubrirse los Pokémon de tipo agua. Muchas cosas. Para los Pokémon de tipo roca. Mate lo mismo. Para los Pokémon de tipo tierra. Mate lo mismo. Por lo que realmente. Aquellos Pokémon que podrían meterlo. Por dos. ¡Ula! 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 ¡Power Herb! ¡Ojo! Me acabo de decir que le enseñó un Pokémon con un ataque especial bastante alto. Pero, pero, pero. ¡Ojo al bicho! ¡Ojo al bicho! Por cierto. Todavía no podemos ir a las Islas Sete. Creo que las Islas Sete es del postgame. Efectivamente. Son del postgame. Así que nada. A ver. La verdad es que ha quedado un episodio tranquilito. Un episodio de 23 minutos clavados. Bueno. 23 minutos. Con 39. Que más o menos cuando lo esté recortando. Pues se quedará a lo mejor un poquito más. Un poquito menos. E incluso cuando termine de hablar. Pues a lo mejor es un poco más. Pero bueno. Hemos conseguido Life Orb. E incluso. Creo que. No sé si era Power Herb o Mental Herb. Creo que era Power Herb. ¿No? Vamos a mirarlo un segundo. ¿Vale? Eh. Power Herb. Lo cual está bastante bien. Y te digo. La Life Orb puede estar de lujo. Encima hemos conseguido un montón de Megapiedras también. Por lo que la verdad. Creo que hemos hecho. O hemos tenido un episodio bastante. Pero bastante bueno. Tranquilito. Penúltima medalla. Importantísimo. Y ahora. Lo que tocaría. Sería. Las Islas Espuma. Eso lo vamos a dejar para el próximo día. También nos queda. Atrapar Pokémon en la ruta de al lado. En la mansión. E incluso aquí. En Isla Canela. No hemos atrapado Pokémon. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo aquí. ¿Vale? Nadando. O directamente pescando. Así que nada. Eso ya lo dejaré. Para el episodio siguiente. Que lo voy a grabar ya mismo también. Así que lo dicho. Como digo siempre. Que los haya gustado. Madre mía. Yo no sé qué hablar. Y además también. Bueno. Podéis dejar un buen like. Un buen comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.